Muy buenos días, qué gusto me da poder saludarles. En este pues ya casi se acerca mitad de semana y bueno, el día de hoy la temperatura aquí en el centro de la ciudad de Monterrey ya marca 21 grados centígrados. En esta ocasión el viento completamente en calma, la humedad se mantiene media marcando 46% y la presión marcando los 1,006 milibares. Para el día de hoy esperamos un día espectacular, un ambiente muy agradable y sin embargo, bueno, el sol muy despejado completamente, el cielo, valores máximos que se elevarán hasta 31 grados centígrados. Hay que aprovechar este día porque vienen cambios importantes en la temperatura para los próximos días. Las condiciones para el día de mañana favorables, valores mínimos de 12, máximas de 21, sin embargo, continúa avanzando el frente frío número 21 en la temporada y llegará en los próximos días a nuestra ciudad provocando un marcado descenso en la temperatura. Solamente llegará hasta reportar 7 y 8 grados centígrados. Esas condiciones para el fin de semana, así que bueno, a tomarlo en cuenta y las máximas se elevarán hasta reportar 17 y 18 grados centígrados. Es por ello que en la imagen de satélite podemos observar cómo este sistema frontal continúa avanzándose. Jack se localiza sobre el norte de Baja California y también Sonora continuará avanzando en las próximas horas y ahorita ya se están registrando bajas temperaturas, inclusive nevadas fuertes en los estados de Sonora, también Chihuahua y Durango principalmente y continuará avanzando y llegando en los próximos días a nuestra ciudad. Así que a prepararnos para este sistema frontal que ocasionará bajas temperaturas. Continuamos con más en Gente Regia, como tú.